Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,.' ¡Gracias! Estoy buscando un cariño Que me sepa querer Estoy buscando un cariño Que me sepa amar Para entregarle mi cariño Puro y sincero Para entregarle mi cariño Doble y sincero Tú, lindo bancallino Tú serás mi elegido Tú, lindo bancallino Tú serás mi elegido Tú, lindo bancallino Estoy buscando un cariño que me sepa amar, para entregarle mi cariño puro y sincero. Para entregarle mi cariño puro y sincero, tu lindo arcasino, tu serás mi elegido. Por donde bailas, donde te encuentres contigo seré feliz, porque tu eres el elegido, el elegido para mi amor. Por donde bailas, donde te encuentres contigo seré feliz, porque tu eres el elegido, el elegido para mi amor. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Cerveza más cerveza, quiero tomar, quiero beber, porque me duele mi corazón Cerveza más cerveza, quiero acabar con su traición Él se fue y me abandonó, destrozó mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!